Luego de que la policía estatal encontrara supuestamente a menores de edad en un bar de la región 221 de Cancún, el director de fiscalización dijo que realizarán inspecciones en esos lugares, en el que no tuvo conocimiento de algún operativo por parte de la policía del gobierno del estado. Y es que llama la atención que dos menores de edad estuvieran laborando en el bar, donde supuestamente estarían siendo motivo de prostitución, pero hasta el momento nada se ha confirmado al respecto, dice. Mira, nosotros no tenemos reporte de ese operativo, de hecho todavía no sé quién haya hecho, a esta hora no sabemos quién es el que, o quién es, o qué equipo, o qué fuerza policial, al parecer fue la policía estatal la que hizo el operativo. No tenemos reporte, nosotros en nuestros recorridos a bares, discotecas y centros nocturnos, el Happy Bamba estaba como restauran bares, no tienen servicio de prostitución, no prestan privados, no hacen tables. El director de fiscalización dijo que pese a lo sucedido con el descubrimiento de los menores laborando, si es que se confirma, se van a realizar más operativos. En cuanto a los menores de edad, bueno, no detectamos que le diera servicio a menores de edad. Los empleados, bueno, nosotros no verificamos a los empleados algo que estén haciendo algún tipo de prostitución o cosas de esas, ¿no? No detectamos meseras o cosas de esas en su oportunidad. Tenemos próximos algunos operativos, próximos no sabemos cuándo todavía, para la realización de nuevas inspecciones en otros bares de ese tipo de giros. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.